Somos fortes, estamos de pie en el centro, somos poderosas, somos únicas, somos a metade do mundo. A las mujeres no se nos premia. ¿Es esto inocente? No, no lo es, porque el premio no es solamente un placer para el que lo recibe. El premio es un ritual, un ritual que da acceso al territorio del prestigio, del prestigio de la memoria y de la historia. Estos premios los encontraremos en todos aquellos libros que estudien lo que fue el proceso de empoderamiento de las mujeres en nuestro país. A verdad que este premio de verdad que llega en un momento muy atinado porque a veces en esta profesión hay esos momentos nos que tes que loitar por lo que de verdad de que eres facer, un pulo así de verdad que es muy importante. Moitísimas gracias, Deputación de Pontevedra, Carmela. Creo que este o quizá iso premio máis colectivo que me dean, non tanto polos equipos que traballo, sino por todas as mulleres que fuxtedes allanando ese camiño. Eu quero adicar este premio a todas as que vides detrás, a todas as que tedes que contar unhas historias diferentes que todavía non foron contadas, que hai moitísimo por contar. Para vivir en liberdade, hai que ser mala muller. Transformando a realidade cos nosos camillares, batendo novento vestidas de papaventos despeiteadas de flores deliberadas presentes nesta marcha pola vida. Sí, unha marcha pola vida na que precisamos da nosa mirada a das mulleres. ¡Alegría! ¡Hay mulleres!